No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Cue el mundo en patillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Cue el mundo en patillas en la discoteca Desacatado Empatillado Música La mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Permen la boca y el alcohol Emprendelo Oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días. Y síguelo, síguelo. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Desacatado. Empatillao. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La Uno Se Siete, La Uno Se Siete 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 Siete, Las Siete Siete, La Uno Se Siete Siete, La Uno Se Siete Dime, ¿no? Siete, La Uno Se Siete Siete, La Moota Se Siete No, pa' eso no lo siento No trates de enamorarme o no te hago poro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Te importa pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No con nadie me amoro Todo esto a la mala tuve que aprender El cenicero lleno lo que hago es prenderle Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar nada de ti No quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me mirabas Pedía mayor te da Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Los llanos Los llanos